Música 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 ¡Suscríbete! 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 para abajo a tu cuerpo de sangre pero no es todo tu cuerpo de su parte joder, joder, joder al que se mueva y lo desnudamos ¿dicen? ¡claro! jugaremos muévete luz verde te van a encirote, primo, no te muevas eso, eso, desnúdalo, desnúdalo, desnúdalo no, 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 no al que se mueva le chuchamos el el ojo el ojo jugaremos muévete luz verde Y chuchaselo, y chuchaselo No, 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 grosero, grosero No No, grosero, grosero, dino Continuamos Continuamos adelante, Vicente San Lucito de Los Ángeles Levantemos la chanita y abrimos los borrachos